Aquel que hizo al cielo ver Camina hoy frente a mí Camina hoy frente a mí Aquel que hizo al sordo ir Mis temores él cayó Mis temores él cayó Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás No hay imposibles para él Su obra en mí Completarás Su obra en mí Completarás Aquel que la muerte venció Su espíritu fluye en mi ser Su espíritu fluye en mi ser Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Milagros tú harás Tú eres quien sale El Dios que está por venir Con poder resucitó Con poder resucitó Y a los muertos Vida dio Milagros tú harás Milagros tú harás El Dios que está por venir Con poder resucitó Y a los muertos viva Dios Milagros tú harás, milagros tú harás Yo creo, yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti 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 Yo creo en ti